Hola, bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Dani y en este video les voy a enseñar que yo empaque para ir de viajes a Puerto Rico por 7 días. Una de las cosas que yo hago, yo enrollo toda mi ropa muy apretadito para hacer mucho espacio en el bulto que yo voy. Así puedo poner tantas ropas y van a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.